Bueno, una de las grandes novedades, innovaciones, vamos a decir así, la Escuela Técnica este año, fue la implementación de un coro. Y aquí estamos con la profesora, Madeline Caballero. Bueno, ¿cómo surgió esto de traer, armar y tener un coro en la Escuela Técnica? Bueno, buenas tardes a todos. Surgió con un proyecto que lo presenté el año pasado, sobre un taller, sería así, con los chiquilines, y dando inicio al tema del coro, de la expresión corporal, de la expresión con los instrumentos musicales. Y bueno, surgió el tema del coro, y los gurises se engancharon, tenemos alrededor de 11 coreutas, y es uno de los primeros coros a nivel del interior, ¿no? Fueron invitados a actuar en Montevideo, en el Teatro Figari, lo cual actuamos el mes pasado, obteniendo muy buenos resultados de la inspectora, y la verdad que están tan contentos, y hoy actuamos también, dimos la bienvenida a todo el proyecto, a todo lo que se iba a hacer el evento de hoy, y bueno, esperemos que podamos seguir acá. Podemos seguir para el próximo año. Si Dios quiere, si Dios quiere. Bueno, felicitaciones, y bueno, muchas gracias. Bueno, a ustedes, muchas gracias.